Llegó la que anima, la dama divina, la que te pone pa' arriba Tú sabes que yo tengo el flow, flow femenino que trae en el tacón Dale bonito que quiero de mode, saca el tequila, el salseo, empezó a sustosar Si está el pavoneo que abre, mi cuerpo te lo plantees madre Tan dura que voy sin sesión, a la altura como Rosalía Tú pon dinerita y échuleme, no tengo reemplazo, trabájame El orgullo y mi raza queriéndome, esto es cultura latina, empoderate Y la que soporte, llegó la que anima, la dama divina, la que te pone pa' arriba Llegó la que anima, la dama divina, la que te pone pa' arriba Pabonéate, soporten, podrán Pabonéate, y la que soporte, llegó la que anima, la dama divina, la que te pone pa' arriba Llegó la que anima, la dama divina, la que te pone pa' arriba Y te van tu beso Muaah Muaah Muaah